El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos y amigas, hola, qué rico estar con ustedes en este espacio aquí por el canal de Paso Televisión de la Ciudad del Socorro, un canal que se interesa para que ustedes, los socios, los microempresarios y la gente que está fuera de nuestro departamento del país o fuera del país, para que tengan una idea de ciertas manualidades que nosotros realizamos en el programa de Imagine y Crea, solo manualidades con Nubia y hoy iniciaremos un proyecto fácil y bonito para el mes del amor y la amistad y les doy la bienvenida. Hoy el proyecto que les tengo, el paso a paso, es muy creativo, es bonito y es fácil, además súper económico y ustedes pueden desarrollar este proyecto a gusto de ustedes, con los colores, con los materiales, porque es una botella decorada para el mes del amor y la amistad. Vamos a jugar con esa creatividad de diseño de los corazoncitos para poder hacer como estilo de unas luces, incluirlas en la botella y vamos a mostrarles qué es lo que vamos a utilizar en materiales y herramientas. Utilizaremos obviamente base, la botella, hay variedades de botellas que ustedes encuentran en el mercado que pronto ustedes consumen productos y las botellas son bonitas y no las queremos botar y además hacemos un reciclaje y podemos hacer decoraciones. Utilizaremos una botella cualquiera en este proyecto, utilizaré esta botella que compré un vino y pues esto me sirve porque también vamos a utilizar una lámpara o luz LED de las que ustedes puedan conseguir, las que tengan, para poder darle dinámica a nuestro proyecto. Utilizaremos un aerosol blanco, puede ser brillante o mate. Utilizaremos, aquí les traje diferentes variedades de materiales, por ejemplo este cordón de sudadera delgado, lo pueden trabajar en este proyecto, si no pueden trabajar el fique de varios colores, lo encontramos ahora en varios colores o también esta pita que se utiliza mucho para diferentes proyectos. Utilizaremos, utilizaremos hilo de oro, del gruesito, pero si tienen del delgado lo pueden adecuar también, utilizaremos algunos accesorios, los colores que van a resaltar ahorita, proyecto del rosado con el gris. Utilizaremos, utilizaremos, si ustedes pueden, con foamy o utilizaremos esta tela de fieltro, muy conocida y vista, aunque a veces no es tan económica, pero si la tienen la pueden trabajar con ella. Vamos a utilizar un verde y también vamos a utilizar un rosado, si no trabajan con el color rosado de foamy y el color gris de foamy. Un paño para poder limpiar, cinta de mascarar, un bisturí, un bliquer, tijeras, lápiz, pistola de silicona, obviamente las barras de silicona y posiblemente si ustedes quieren darle como más brillo, le pueden colocar perlas del tamaño que ustedes deseen según el proyecto. Siguiente paso, vamos a tomar la botella, la botella días anteriores, ella siempre pues obviamente por publicidad y por productos vamos a encontrar las botellas con diferentes logos o bueno, marca del producto. En este caso es una botella muy diferente las características a esta botella de vino, esta pues es una botella que posiblemente no podamos trabajarla para hacer, por ejemplo, una lámpara o lo que queremos hacer con esta porque no es tan, tan traslúcida. Ella lleva otra característica fuera que la tendríamos que tener un químico para poderle soltar todo este color. Entonces, esta sirve para decorarla de otra situación. Ahora, en esta vamos a tomar lo que es el paño y vamos a tomar también el alcohol para limpiar de pronto algunas imperfecciones o grasa o de pronto aceite que tengamos en las manos y la manipulación de la botella pues que aún todavía la hemos tratado. De pronto la crema de pronto la crema en las manos que a veces nosotros nos aplicamos y posiblemente opaquen la botella. Bueno, el siguiente paso después de hacerle la limpieza con alcohol, tiene que ser un producto que corte, que limpie para que la botella quede perfectamente linda. Por dentro, obviamente, también tienen que lavarla y dejarla secar. Esto fue un día para otro preparada para que pudiéramos hacer este proyecto porque ya tenía logo. Ok, ahora, vamos a tomar la cinta de mascarar y vamos a hacer una especie de corazones. Pueden tener la cinta de mascarar un poco más amplia. Vamos a sacar varios tamaños. Vamos a hacer corazoncitos. Aquí, si nos mandamos hacer los corazoncitos de una manera, pues, para poderle colocar en todos los contornos donde queremos ver corazoncitos. Pues cortamos y vamos a empezar. Coloco la cinta sobre la otra porque esta cinta es más delgada, pero si ustedes consiguen la cinta un poco más gruesa, pues, el proceso, pues, ya va a ser más completo. Entonces, no es difícil de sacar un proyecto de esta manera. Y hacemos el corazoncito. Arreglamos y vamos a colocar, por ejemplo, tenemos que sacar qué diseño primeramente vamos a colocar, a hacer. Como es para el mes del amor y la amistad, regalárselo a una persona en especial, obviamente, tienen que cambiar los colores, pues, va caracterizado por los corazoncitos. Aquí, ya imaginando y creando, dije que iba a colocar mejor la cinta para diseñar y cortar. Ahora, también lo podemos colocar de esta manera, podemos de una vez escribir, hacer el corazoncito de esta forma y cortarlo. Entonces, así voy a hacer varios porque tenemos que plasmarlo tanto en la parte superior de la botella como en la parte base de la botella. Aquí lo que varía es, tal vez, los tamaños que nosotros vayamos a hacerle. Y despegamos y cortamos. Miren qué sencillo es cuando nosotros aplicamos la imaginación para hacer más creatividad. También existen, por ejemplo, algunos troqueles para que las personas que de pronto las tengan, que sean manualistas, pues, obviamente, también la puedan aplicar. En este caso, yo no las tengo, pero no me impido hacer un proyecto que yo quiera. Voy a colocar de varias maneras o posiciones para que cuando ya la luz salga reflejada como estilo lámpara, digámoslo así, se vea bonito el diseño de los corazones. Hay que colocarle primero el diseño que nosotros queramos. También, por ejemplo, si ustedes quieren colocarle algunas letras, lo pueden hacer en esta cinta de mascarar y colocarlo. No solamente en cinta de mascarar, también pueden utilizar impresiones en diferentes materiales, como en papel conta y lo pueden pegar. Ya que después de que tengamos el diseño que queramos y como lo queramos, pues, sencillamente, podemos ir a aplicar el aerosol. Y en esa parte del diseño no le va a pasar absolutamente nada y ya más adelante les voy a seguir mostrando. Bueno, amigos y amigas, aquí voy a hacer más corazoncitos. Voy a pegar toda esta parte. Mira, voy a pegar toda esta parte de corazoncitos hasta aquí, dos filas y aquí también dos filas de corazoncitos. Entonces, mientras que yo hago todos esos corazones, nos vamos a unos cortes comerciales y ya nos vemos. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos Comuldesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. No busques más. En Paso Televisión somos la única empresa de comunicaciones que te brinda la combinación perfecta de televisión e internet. Desde $44,100 pesos mensuales. Además, te ofrecemos una gran variedad de planes ajustados a tus necesidades. ¿Qué estás esperando para unirte a nuestra gran familia? Con nosotros disfrutarás de la mejor calidad en entretenimiento y conectividad. Únete ahora y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Pasa al siguiente nivel de entretenimiento y conexión con Paso Televisión. 30 años trabajando por la imagen de lo nuestro. Pensando en la comunidad, Paso Televisión ofrece su salón de conferencias para el desarrollo de diferentes dinámicas académicas, reuniones empresariales, juntas y demás actividades de carácter gremial que su empresa necesite. Venga, acérquese, conózcalo y disfrute de este servicio. Paso Televisión, imagen de lo nuestro. Bueno, aquí ya he pegado varios. Recuerden que pueden utilizar el papel conta. Si les queda un poquito más fácil, pues yo no tengo el papel conta. Entonces acudí a la creatividad, a la imaginación de crear con lo que uno tiene. Vamos a sacar estos corazoncitos. Bueno, voy a empezar a pegar, a colocar otros aquí abajito. Colocar aquí uno. Pero vamos a colocar de diferentes formas para que el producto no quede. pegamos bien, aquí pegamos otro, aquí pegamos otro, siempre llevando como la parte igual para que no nos quede como torcido. pegamos bien, nos fijamos, movemos bien los dedos para que la quede prensado en la botella. La cinta, esto es cinta de mascarar, ustedes se dieron cuenta que como no es tan gruesa, entonces yo puse una sobre la otra y hice el diseño para cortarlo. Bueno, entonces aquí hago lo mismo en la parte de abajo. Podemos cambiar los tamaños de los corazoncitos, obviamente intercalado de una manera de existencia. Esto es una creatividad sencillísima para que ustedes se animen a hacer nuestros proyectos de una manera sencilla y puedan también cambiar los diseños a medida que ustedes van haciendo los proyectos, porque cada uno tiene diferentes maneras de ver el arte y poder crear nuevas técnicas para llamar la atención en el mercado. Y más ahorita, que ya entramos a las manualidades para lo del amigo secreto. Teniéndola así, ya presionada, vamos a tomar el aerosol blanco, vamos a pasar a un lado donde tengamos un poquito como más de seguridad en cuanto al espacio de este momento, que es tapar la mesa, tener en cuenta el cuidado de la pared también y empezar a colocarla. Este es un color blanco, no les doy la marca, total pues ustedes lo pueden usar también con pintura de aceite, obviamente se va a demorar más. Bueno, entonces presiono y vamos a darle un volteo. Bueno, aquí vamos a dejar secar la primera capa, después de secada, pues entonces vamos a empezar a cambiarle, a colocarle otra capita para que se vea un poco más blanca y no se vea el color de la botella. Entonces todo eso nosotros tenemos que ir imaginando y creando, según el gusto que nosotros queramos tener el diseño. Al colocarle este aerosol demasiado cerca, van a darse en cuenta que ella va a chorrear, entonces la idea no es esa. También hay una manera que se debe colocar en las aplicaciones de estas pinturas, cuando son aerosoles que no son ni tan cerca ni tan lejos, porque si le colocamos muy cerca, van a chorrear esas gotas o ese vapor que cae, van a quedar demasiado líquidas y van a bajar. O si la colocamos demasiado lejos, no va a llegar y se va a desperdiciar en el contorno. Entonces la ventaja de esto es que lo podemos hacer en espacios abiertos y también que va a tener un secado más rápido. Amigos y amigas, ya ha secado aproximadamente unos, deje 5 minutos, ya se compro. Ahora voy a empezar con una pinza, con mucho cuidado, a retirar los corazoncitos. Bueno, voy a tomar así, para tener un poco más de cuidado. de una manera suave, está fresco. Voy quitando de ese total. Bueno, aquí lo estoy sacando. Estamos haciendo el proyecto casi en vivo y en directo. Solo dejamos 5 minutos de secado. Pero lo que es la cinta de mascarar, se ha demorado un poco en el secado. Es por eso que a veces bota como los bordes un poquito como de humedad, pero no, no me está dañando la parte de afuera. La idea es sacarlos y que quede el diseño que nosotros colocamos estampado. Bueno, a la botella le vamos a colocar 3 flores, en la parte superior 2 y abajo 1, y vamos a hacer una pequeñita también. Bien, entonces vamos a trabajar este material. Es una tela flis, sencilla y bonita para trabajar este proyecto. Vamos a sacar florecitas. Las florecitas las voy a hacer sencillísimas. Voy a sacar una grandecita y otras dos pequeñas. Entonces, sencillamente, para cada flor voy a sacar 5 pétalos. Se lo voy a hacer lo más sencillo y fácil que podamos encontrarlo. Esto tiene aproximadamente 15 centímetros por 15 centímetros. Entonces, vamos a sacar división igual de 3. Sencillamente, para nosotros guiarnos vamos a dividirlo en 3. Lo podemos sacar así en forma de sisa y ahí ya vemos que nos queda en 3. ¿Sí? Ahora, aquí también vamos a sacar 3 y aquí es lo más fácil. ¿Por qué? Porque hacemos esta operación y vamos a cortarlo. Si ustedes quieren buscar moldes, los pueden hacer, pero aquí sencillamente vamos a hacer algo rápido. Voy a cortar todas las partes que están unidas para dejar esos cuadrados. porque vamos a trabajar con más seguridad y con menos posibilidades también de que pronto nos queden diferentes tamaños. Bueno, entonces, aquí quedaron 2, 3, 4, 5 para 1 y nos faltaría, acá hay 4. Espere, contamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vamos a hacer la operación con otra. Vamos a hacer lo mismo. Mire que a veces nosotros podemos buscar más formas de trabajar sin colocarle tanto misterio, pero sí les digo que si van a trabajar el mismo proyecto con el mismo diseño para, por ejemplo, que a veces salen para hacer recordatorios o que sean así parecidos o iguales entonces sí tienen que sacar un patrón. Cortamos y vamos a dividir de a 5. Pues aquí hay 5, acá hay 4, continuamos con 5 y acá 1, 2, 3, 4 y 5 y estas dejamos para los botones. ¿Qué vamos a hacer con estas flores? Las flores más sencillas que a mí me gusta trabajar mucho en estos proyectos y sencillamente son círculos. Vamos a marcar círculos o si ustedes quieren ya ahorita les muestro cuál otra flor con un pétalo. Mire, a mí me gusta trabajar mucho esta flor de círculos porque es la más agradecida la que menos trabajo tiene y la que más se ve agradable por su sencillez. Entonces acá cortamos 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos a pegarla. De pronto ustedes hayan visto este proyecto en otros manualidades o también en algunos trabajos que se ven afuera. Es la más sencilla. Mire, vamos a pegar así, nos vamos a la redonda y seguimos colocando y mandamos para la parte de abajo. Vea. Vamos a hacer otra, esta es la más grandecita, las otras un pétalo. Vamos a hacerlo para colocarle, podemos doblar a la mitad, sacar el ancho y hacerle un largo de esta manera para sacar un pétalo. Aquí recogemos y nos queda uno, pero para hacerlo el botón que es el que queremos también hacerle, colocarle para que no se vean solo las flores. Sencillamente marcamos y hacemos esta operación. Ok, ahora vamos a hacer otras dos flores más pequeñas que la grande. Entonces tenemos tres, cuatro, cinco, aquí me sobra una. Si de pronto no tienen las tijeras tan grandes o que no sean, entonces podemos coger de a dos y podemos hacer los círculos un poquito más pequeños. Entonces pueden hacer más ovalados, más alargados, la idea es que todos los cinco queden el mismo tamaño. Y acá como me quedaron dos, entonces voy y saco otras dos y así completo hasta tener las diez. Entonces vamos marcando. Tomo otra, tomo otra para sacar las diez. esta tela flix casi no se encuentra, es una tela que es gruesa, a la vez es delgada en cuestión de ver usted la transparencia, pero si se siente un poquito áspera, en el entorno se siente gruesito, pero es sencilla, es traslúcida, mira. ok, entonces así vamos a sacar las diez, voy a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí me faltarían cuatro, voy a sacar las cuatro de una vez, están ahí, colócolas y empiezo a sacar ok, y vamos a hacer la misma, la misma técnica que estamos haciendo con la otra flor, entonces continuamos, colocamos silicona, si quieren aprender otras técnicas o diferentes modelos de flores, también las tengo, posiblemente las puedas seguir enseñando porque hay técnicas de flores distintas formas de hacer y que quedan también muy bonitas, y son sencillas y aquí vamos a cerrar hasta donde hay que cerrar, hasta la mitad del pétalo primero, mira, vamos con la más pequeña con otra para que nos quede igualita, amigos y amigas que alegría es enseñarles a ustedes el paso a paso de estas manualidades que yo sé que ustedes las están aprovechando, sean agradecidas con las personas que realmente les están aportando a ustedes también para que realmente si uno es agradecido le va mejor, no piense en los demás, piense en usted y reciba usted porque usted misma puede sembrar y puede recoger, entonces a veces la envidia, el egoísmo entre las mismas compañeras y las manualidades no es muy bueno porque más adelante se van a troncar ustedes mismos por ese por ese asunto del egoísmo y la envidia. bueno aquí ya tenemos tres ahora aquí ya voy a hacer como la parte del pequeño pétalo de esta manera es con un pétalo se hace como para decorar y aquí ya colocamos el del color verde teníamos dos aquí tenemos el otro vamos a hacer dos le colocamos silicona la silicona líquida en este proyecto también puede servir pero pues ya me acostumbré a trabajar con silicona caliente para entregarle un poco más rápido los proyectos sencillamente giramos giramos recogemos recogemos dejamos secar y ahora vamos a seguir con el color verde con el color verde vamos a trabajar lo que es unas decoraciones sencillísimas pero acá si tengo que plasmar un diseño o sencillamente colocarle hojas aunque yo quiero hacerle otras cositas diferentes para que se vea un poquito más voy a pintar una y sacamos dos del mismo diseño para colocar una de cada lado en esta no me gustó colocamos al revés para cortar entonces vamos a doblarla la mitad y hacemos el corte y el lápiz lo que queda del lápiz lo dejamos en la parte de atrás para que no se vea el color del lápiz el diseño que ustedes quieran por ejemplo yo acá porque les quise mostrar esa figura pero también la puedo ir modificando a medida que yo voy cortando y aquí no fue necesario cortarla porque la tomé con la lámina doble y así me queda para colocarlas en la botella de esta manera y de estos recortes que me quedan acá y vamos a colocar el círculo para colocarle a los tallos de esta manera a esta partecita sencillamente para que nos quede forradito y así hacemos con las amigas y amigas nos vamos a otros cortes distraccionales y regresamos ya para empezar a decorar nuestra botella no busques más en paso televisión somos la única empresa de comunicaciones que te brinda la combinación perfecta de televisión e internet desde 44 mil 100 pesos mensuales además te ofrecemos una gran variedad de planes ajustados a tus necesidades que estás esperando para unirte a nuestra gran familia con nosotros disfrutarás de la mejor calidad en entretenimiento y conectividad únete ahora y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte pasa al siguiente nivel de entretenimiento y conexión con paso televisión 30 años trabajando por la imagen de lo nuestro el mundo cambia y en 30 años los cambios se ven la sociedad no es la misma que ayer ni nuestros negocios iguales que mañana la vida cambia porque hay nuevos escenarios todo se transforma pero nada se detiene el éxito el cambio la evolución el esfuerzo ponen a prueba nuestra voluntad si todo cambia cambia la solución transformamos el hoy para hacerte crecer mañana paso tv.net el mejor servicio de internet y televisión digital en fibra óptica del socorro 30 años con la transformación de nuestra sociedad amigos y amigas he decidido colocarle las perlas de una vez a estas florecitas mira como se ven como se las vamos a colocar sencillamente ustedes pueden hacer estos son aplicaciones también para nuevos proyectos que ustedes quieran decorar cajitas bolsas de regalo es muy fácil de realizar ustedes mismos se dieron cuenta vamos a colocar las perlas que nosotros queramos yo voy a colocar 5 perlas esto hay de varios tamaños podemos sacar las que nosotros queramos del tamaño que nosotros deseemos bueno aquí no me están saliendo las que necesito pero si las quiero todas del mismo tamaño para que se vean bien bonitas entonces voy a sacar otra acá creo que es esta ok esta ya no me faltarían dos entonces le coloco un poco más de silicona porque ya se secó y coloco tratar de dejar lo que son los huequitos en la parte de los lados para que no se note en la parte de arriba aquí le colocamos otro puntico y colocamos la otra perla yo sé que existen herramientas para tomar las perlas con más cuidado y colocarlas pero realmente nosotros cuando queremos hacer algo también lo podemos trabajar muy bien vamos a coger el blicker y a quemar esas partecitas de los bordes de las flores para que queden en la parte más bonitas en la terminación mire ahora voy a hacer con la otra mire es que se nota inmediatamente cuando usted está pasando el blicker de una vez la horma que le hace a la hoja mire eso son terminaciones que a veces uno dice porque la diferencia de este proyecto a este proyecto si estos son iguales entonces sencillamente es porque las terminaciones a veces le aplicamos un poquito más de cuidado y nos salen con más delicadeza igual vamos a hacer con estas son las hojas entonces vamos a pasarlas estas son telas sintéticas que obviamente ustedes tienen que saber que esto es se recoge y si no tenemos cuidado las podemos quemar ok igual en esta partecita total y ya vamos a empezar ya tenemos la decoración acá voy a adelantar aquí antes de poner unas tirillas vamos a trabajar este hilo de pique y el hilo de oro este ya lo tengo listo la referencia va a ser el círculo un poquito más ovalado de esta para colocarle la parte de la botella ahí vamos mirando y nos vamos arreglando lo que es el diseño ok ahora vamos a coger la botella para colocarle esta cinta que es la que quiero trabajarles el día de hoy y así ya se ha secado un tiempo considerado considerado y vamos a empezar a colocar esta esta cinta voy a empezar a colocarla desde acá arriba creo que hay una parte donde desde acá entonces sencillamente doy giros que me quede todas iguales y empiezo a dar un giro en la parte donde queda como la la entradita que hicimos para la postura pues sencillamente ahí es donde va la primer flor si la quieren colocar no necesitamos colocarle mucha silicona sencillamente vamos girando y vamos colocándole lo que bueno ustedes pueden trabajar lo que tengan allá en casa esto es cordón de sudadera pero de la delgada y se puede trabajar con pique se puede trabajar con lana estoy trabajando el color blanco el mismo color base de la botella para resaltar como en 3D lo que yo quiero recrear porque estamos trabajando algo bonito para regalar un detalle a un amigo o amiga secreta obviamente sabiendo coordinar colores en este caso es para una niña una mujer que le guste que le regalen detalles y créanme que ahorita las manualidades están de moda y veo que hay mucha gente que ha empezado a trabajar en las manualidades y han cambiado técnicas y eso me anima mucho más porque ellos también están motivados por el programa de paso televisión y no solamente en Santander estamos bien en otras partes que nos encontramos con personas que nos escriben y nos dan agradecimiento por el programa tan excelente que nos permite mostrarles enseñarles técnicas y todos estamos aprendiendo de todo el mundo bueno aquí llegamos y colocamos vimos que entramos aquí entonces vamos a terminar en ese mismo objeto nos coloco un poquito de silicona y ahí pero en esa parte antes de voy a colocarle la cinta rosadita es una cinta que yo tengo hace rato guardada que mire que los proyectos si si nos sirve vamos a tomar la puntita y colocamos acá sencillamente entonces voy con el borde para que no se observe aquí si tengo que girarla ir colocándole en este caso porque si quieren dejarla así la pueden dejar le pueden colocar hilo de oro también le pueden colocar el diseño que ustedes quieran los colores la motivación que le quieran porque usted sabe que a veces nosotros vamos a regalar un proyecto que queremos para esa persona y posiblemente nosotros ya sabemos los gustos o a veces preguntamos porque nosotros siempre queremos sobresalir en el detalle bueno aquí ya entonces vamos a colocar en la parte de abajo también sencillamente vamos dándole giro y acá sí recomiendo colocarle por ejemplo de vez en cuando un poquito un puntico de silicona pues para que pronto ya como va a ser un poco más amplia la postura pues que pronto no se vaya a resbalar así bueno las personas que de pronto no tengan botellas de vino pues normalmente siempre decoramos son botellas de vino pero también se pueden decorar por ejemplo los envases de vidrio que son de gaseosas que ahorita pues están volviendo a salir envases de vidrio pues entonces también por ejemplo como unas bebidas saborizadas que están en envase de vidrio que vienen de diferentes colores rosado verde naranja pues es lo que he visto en el mercado bueno no puedo decir las marcas porque obviamente no puedo dar publicidades pero yo creo que las personas que acostumbran a hacer mercado en los almacenes pues vemos diferentes productos ya también les recomiendo que si quieren hacerlos con las botellas grandes de diferentes productos de Nescafé pero que sean amplios para que no pierdan como la gracia porque ya que estamos decorando pues siempre queremos ponerle ciertas cosas y al dejarlos muy sencillos pues a veces se ve como de que fue el envase hay que tener en cuenta bueno aquí voy a seguir rodando hasta ir a la parte base del último corazón que colocamos en la parte superior bueno yo creo que alguien se está preguntando que porque yo muevo la cinta así o el cordón porque para que me quede bien tupidito de todas maneras ahorita vamos a colocar las flores y los diseños y vamos a colocar más silicona encima de ese cordón entonces por eso es que se va a presionar un poco mejor y no se va a mover si necesitan materia prima o insumos por cantidades que les salga un poco más económica no duden a escribirme en el whatsapp 321 713 9838 si yo les tengo les colaboro y si no les digo dónde pueden conseguir para que les salga un poco más económica la mercancía y puedan vender a un precio considerado en el mercado de aquí en la ciudad del socorro para nuestros clientes y socios de la empresa de paso televisión que los queremos mucho y por eso que trabajamos por la comunidad entonces anímesen a hacer esos proyectos a tiempo porque ya faltan días para empezar a vender en la temporada del mes del amor y la amistad así voy a llegar hasta esta parte pues ya nos vemos tan pronto termine de enredar todo este paso bueno amigos y amigas ya he colocado hasta este tope lo arreglamos así bien bonito para que nos quede bien presentadito y aquí bueno aquí ya veo que está todo bien ok bueno podemos seguir trabajando acá o podemos buscarle una cara que nosotros queramos pero voy a seguir trabajando esta parte que me gustó vamos a tomar el esfero vamos a buscar algo circular que nos ayude como a dar como una forma más bonita y puntual y la colocamos acá en esta parte no pasa nada que la coloquemos detrás o adelante podemos colocar una parte por ejemplo me gusta más esta porque aquí va tapado con las cintas aquí va la florecita entonces no pasa nada entonces voy a coger como un diseño la tapa y voy a sacar un diseño voy a pintarlo acá donde voy a pasar bueno se me movió pero ahí ya quedó un poco marcado por donde es que yo quiero ir con ese diseño y de acá vamos a pasar líneas bueno una línea así la voy a hacer gruesita no la voy a hacer tan delgadas para llevar como una guía igual para allá igual acá y acá y acá bien ahora con este diseño que yo hice sencillamente es para colocar este hilo de fique vamos a colocarle hacer los cuadraditos entonces si yo quiero voy a dejar un poquito más voy cortando y coloco silicona en esta parte llevo el que corté y lo pongo ahí igual voy tocando voy cortando los tamaños que yo como las que ya había colocado en la figura para no llevarme todo el fique entonces coloco y llevo ok igual hago con esta corto pongo silicona y llevo ya corto los pedacitos que pronto me quedaron de más largos y ahora me voy con los otros antes de eso voy a colocar bliqué para quitar un poquito esos flequillos que quedan y también para la silicona que queda regadita como esas de las arañitas ahora voy a empezar a colocar las otras entonces hago lo mismo estos detalles son muy sencillos pero llaman demasiado la atención porque es el cuidado que uno tiene en la aplicación de un diseño creativo que es lo que vale todo esto es lo que vale la creatividad no una botella pintada así que rápido que valió tanto sencillamente es la creatividad es la que cuesta pero obviamente de una manera justa y colocamos vamos con la otra colocamos ahora también colocamos a la que nos falta y el contorno o sea el círculo la vamos a colocar de color dorado colocamos blicker quiero quitarle todo para que sea mejor y empiezo a quitar los sobrantes los sobrantes pues no son muchos porque ya los llevábamos a la medida pero sí pues a veces queda un poquito porque la idea es que no queden rapadas ahora vamos a tomar el hilo de oro que es este grueso esta parte la voy a colocar aquí porque aquí va una flor le coloco silicona y le vamos a colocar por todo el contorno circular hasta llegar acá y ya les muestro como queda listo amigos y amigas entonces aquí ya le colocamos un blicker para quitarle las delarañitas la parte toda queda muy bonita ahora le vamos a colocar lo que son las flores pero primero vamos a colocarle lo que es la parte de lo que es las hojitas voy a colocarlo aquí en esta parte hay que quitarle eso bueno pero esto nos tapa recuerde que lo que está ya con lapicero pues se nos va a eliminar y lo vamos a colocar acá para darle como más diseño entonces ya sabemos entonces colocamos empezamos a presionar y colocamos de esta manera ok aquí no hay que colocarle mucho si quiere colocarle un poquito en las puntas de cada para que no nos quede suelto lo podemos hacer pero no hay que colocarle mucha silicona para que no quede tan espeso esta es una manera fácil de sacar esos proyectos bonitos y entregarle a su amigo y amiga secreta si observamos nos queda tanto para allá y para acá igual ahora vamos a colocar en la parte de arriba le coloqué hilo de oro para que quede bonito y en la parte de abajo también le vamos a colocar lo que es la cinta rosadita aquí para que no escondite entonces después de que le coloquemos cinta vamos a ubicar entonces la flor grande la podemos colocar acá y las dos pequeñas las vamos a colocar en esta parte aquí tapando siempre y acá y en la parte de arriba vamos a colocar esta que da sobresalir y al lado de esta vamos a colocar el otro botoncito para que nos quede bonito entonces ya les muestro como queda entonces vamos a hacer eso voy a colocarle silicona por toda esta parte y vamos a empezar a colocarle lo que es si ustedes en la parte de abajo quieren colocarle por ejemplo foamy o de la misma material que estamos haciendo de las flores queda interesante también se puede para tener una terminación bien bonita aquí ya colocamos un corte y le colocamos bliquer para quitar esas telarañitas ok aquí podemos colocar este botoncito tapando siempre siempre lo que nosotros vamos a colocar de decoración en esas partes es los botoncitos que hacemos de demás bueno ahora si vamos a la parte de arriba voy a colocar un puntico esto siempre pega muy bien lo colocamos acá en esta parte presionamos para que la parte del flis peguen muy bien el cordón y el hilo de oro les dejamos un ratito y presionamos igual vamos a colocar la otra más pequeñita colocamos silicona y nos vamos para esta parte presionamos para que siempre tape lo que son las uniones que no se vea por donde fue que se inició y se terminó y a la vez vamos a colocarle silicona a esta parte y hundimos en este lado de esta manera no vamos a tapar esta partecito a los corazones del diseño que sacamos para darle ahorita como más creatividad y aquí la florecita vamos a colocarle silicona y la llevamos a esta parte presionamos fuerte para llevar la parte de la base hacia el fondo quitamos telarañas mire se la voy a mostrar por todos los lados como nos queda si quieren colocar hilo de oro en la parte de abajo también lo pueden hacer es algo que llama la atención en esta partecita para que nos queden los mismos bordes de la parte de abajo y esto nos queda bonito si no lo dejan así yo lo voy a colocar y ya les muestro como queda amigos y amigas así mira tan bonita la botella decorada muy fácil súper económica la voy a mostrar por todos los lados no quiero colocarle la base en la parte de abajo para que bote más luz y también pues se vea más bonita para mí ok mire el hilo de oro grueso como le resalta esas características de cariño digámoslo así y no sirve para diferentes épocas ahora la vamos a colocar esta luz letra bueno voy a incrustarla estas llaves ya vienen así ya vienen de las directamente de las industrias de esta manera vamos a colocarle la tapa la tapa pues yo quiero decorarla pero no tengo el tiempo pero lo pueden hacer ustedes también la pueden forrar o dejarla así porque el color pues tampoco pero para colocarle esa luz y colocarle tapa tenemos que abrir aquí para que pronto la tapa no vaya a romper lo que es la parte de la instalación pues tenemos que saber que aunque sea muy delgada la parte sí tiene que ser reducirle eso para que podamos ok y cortamos bueno voy a cortar aquí con tijeras no corté corto con listo bien y aquí ya queda porque no queda tan profesional entonces vamos a la parte mira como veo la parte la dentro de la instalación y así fácilmente puedo introducir la tapa y no le pasa absolutamente nada esta queda colgando cuando la queremos apagar la apagamos cuando la queremos dejar así la podemos dejar de esa manera entonces sencillamente saberla ubicar amigos y amigas así ha quedado nuestra botella decorada para que se lo regale a su amigo o amiga secreta cambiando los colores obviamente ustedes también tendrá su característica de colocarles el diseño o flores o cosas diferentes pero bien esa es una opción para que ustedes lo puedan hacer regalar y la verdad hay personas que me preguntan cuánto es el costo de una botella de esta normalmente materiales son súper económicos los pueden tener ustedes los pueden adquirir aproximadamente por ahí unos cuatro mil pesos incluyendo la botella pues que es reciclable la pueden conseguir en cualquier parte del recicladero en cualquier lugar o también sus familiares amigos vecinos o en las tiendas pueden utilizar diferentes botellas y lo único caro es esto que hay que esperar vale aproximadamente tres mil pesos si lo compran por ahí dos o tres el resto ya materiales realmente son siete mil pesos consumiendo con la instalación y el resto juega su creatividad pueden vender una botella de esta normalmente si la van a vender en económica veinte mil pesos háganle tienen sus manos bien para elaborar todos esos proyectos porque aquí en paso televisión en el programa imagínese crea con nubia les enseñamos para que hagan vendan y se recrean para crear microempresas nos vemos en el próximo programa gracias se les quiere y nos vemos hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!